Diez departamentos, entre ellos Nariño, desde hoy son beneficiados con 97 mil millones de pesos para invertirlos en zonas golpeadas por la pobreza. Estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza es una prioridad. Tenemos dos muy buenas noticias para esos municipios. Primero, en la reforma constitucional de las regalías, se previó que vamos a poder anticipar el 7% de las regalías que se causarían durante los próximos 12 años y eso nos va a permitir tener alrededor de 15 billones de pesos para poder invertir en ustedes. De este monto, cerca de 35 mil millones apoyarían proyectos de transporte, 16 mil 486 millones para energía eléctrica y agua potable y saneamiento básico de 13 mil 220 millones. Segundo, en la sesión de Locat Pass de hoy, aprobamos proyectos por 97 mil millones de pesos, 19 proyectos, vamos a llevar agua, transporte, energía, proyectos productivos. En el departamento de Nariño, este rubro será destinado al municipio de Cumbitara, que fue priorizado con el proyecto de la vía terciaria entre el Puente Rojo y Taviles.